¿Qué rollo? Yo soy Proto, hoy vamos a intentar convertir esta computadora que es la que normalmente nos encontramos en la casa porque nos la regaló el abuelito, la tía, el primo o nos la compraron para la escuela y demás en una verdadera PC Master Race Vamos a ver si lo logramos y vamos a sacarle todas las pruebas posibles en varios juegos, quédense para que vean todos los resultados Aquí tengo las dos piezas que vamos a utilizar para intentar hacer nuestra computadora, una verdadera PC Master Race No, no es cierto, solamente va a ser una computadora para juegos que vamos a intentar, vamos a ver como le podemos sacar provecho a este gabinete que tenemos aquí, contiene una tarjeta madre H81, trae un procesador Celeron de Intel, cuarta generación ya es socket 1150 y trae solamente 4 GB de RAM, el disco duro es uno de 500, pero bueno, vamos a intentar meter estos dos componentes Esta es una fuente de poder Corsair CX750M que se consiguió de usada, se consiguen muy económicas estas fuentes de poder en el mercado hablando de lo usado, ya que pues se venden muchísimos y por todos lados encuentras pero esta en especial se consiguió por ahí de los 1000, 1200 pesos mexicanos Acá tenemos la poderosísima tarjeta de video que va a ser la que vamos a explotar para sacarle el mayor rendimiento no literal explotar, pero si vamos a sacarle todo el juego que podamos con esta computadora y es una Radeon 7870, esta tarjeta de video se consigue usada ahí por de los 1600, 1800 pesos en el mercado pues estos son los dos componentes que vamos a usar, que ya se dieron cuenta que van a ser entre los dos ahí de los 2600 a los 3000 pesos, ustedes pueden sacar esto vendiendo ahí su Xbox 360 y sus juegos, controles y todo lo que puedan juntar y ahí sus domingos y demás si quieren convertir la computadora de su casa en una computadora para juegos muy básica ¿por qué les digo muy básica? porque van a verlo al avance del video, van a darse cuenta que no vamos a poder jugar todo en ultra ni nada pero si vamos a empezar ya a poder estar en el mundo del gaming y más vendiendo con cela pasada no tienes que vender un Xbox One de 7000 pesos para poder comprarte estas dos cosas y bueno pero son usadas, también hay que tener mucho cuidado al comprar cosas usadas hay que probarlas muchísimo, no hay que fiarnos de cualquier que nos entregue en una plaza, en un Oxxo, lo que sea hay que probarlas muy bien cuando las compremos, también tener el contacto del quien te la vendió y decirle oye si me falla que onda y todas las demás cosas que tienes que hacer para cuando compres usado yo siempre recomiendo comprar completamente todo nuevo pero en este caso que vamos a empezar y hacer la computadora de tu casa e intentar que sea para juegos esta es una buena opción, pero siempre es mejor comprar nuevo con garantía y que mejor que tener la tienda ahí lista para que si algo pasa decirles no funcionó regresen mi dinero o denme una nueva o demás pero bueno estas son las dos cosas y es principal comprar una fuente de poder cuando compramos una tarjeta de video ya que este gabinete no va a tener una fuente de poder que pueda alimentar esta tarjeta de video porque pues son muy básicas, entonces de la mano tenemos que comprar estos dos componentes no solo la tarjeta de video, siempre recuerden eso y pues vamos a empezar a ensamblarla para empezar con las pruebas y mostrárselas ¡Suscríbete! 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 Y ahí tienen las pocas pruebas que pude sacar ya que intenté abrir Battlefield 4, Battlefield 3, Plantas contra Zombies y Tomb Raider y ninguno de estos me dejó correr el juego bien ya que acabé! se trababa muchísimo, esto pues estaba muy limitado el procesador, todo el tiempo estaba decía un por ciento y se trababa, no hacía el procesamiento y no hacía todo lo que tenía que hacer para poder correr el juego, esto mismo nos va a ocurrir con los procesadores más viejos como Core 2 Duo, todos los Pentium, todos los Athlon, Phenom, procesadores viejos de dos núcleos, esto nos va a ocurrir porque no van a tener la capacidad, entonces si la computadora de tu hogar tiene esto, también tienen que pensar que no van a poder correr todos los juegos de última generación, pero podemos usarla como base, con el tiempo podemos cambiar el procesador, esta tarjeta madre que les dije que era 1150, ya se puede poner un procesador Core i3, un Core i5, también podemos poner 8 GB y cambiar el gabinete que es esencial ya que pues estaba muy caliente la tarjeta de video, entonces esta computadora pues les puede servir ahí de base si quieren empezar en esto, y bueno la finalidad del video es por si ustedes no tienen mucho dinero, pueden hacer algo así, aunque no es muy recomendable ya que yo les recomiendo 100% que compren una computadora nueva y compren una computadora de última generación con componentes que si van a funcionar perfectamente, esto solamente es si van a querer ahí empezar con la de la casa, andan muy cortos, gracias a que el dólar está carísimo y todos los componentes de PC nuevos están muy caros, entonces esta es una opción para ustedes, pero ya saben no es la mejor opción y siempre intenten comprar todo nuevo y bueno, armar bien la configuración, ya que esta computadora hizo muchos cuellos de botella, le faltó memoria RAM y el gabinete pues lo limitó mucho, ya que tuve que ponerle hasta un ventilador extra, que ahorita se los muestro, porque pues estaba muy caliente la tarjeta de video dentro de este gabinete que no es especial para gaming ni mucho menos. Y eso es todo chavos, yo soy Proto, sigo haciendo más videos como este, espero que se suscriban a mi canal y me sigan en todas mis redes sociales. Bueno, pues seguimos viéndonos por aquí, hasta luego.